La Policía Nacional realizó un total de 11 llanamientos en la ciudad de Machala, Santa Rosa, El Guabo y Pasaje, esto en El Oro, lo que permitió la desarticulación de una banda dedicada al robo en la modalidad de sacapintas. Seis personas fueron detenidas. Una banda dedicada al asalto y robo fue desarticulada por la Policía Nacional luego de un trabajo de inteligencia que permitió la captura de seis personas quienes estaban plenamente identificados por los miembros policiales. Producto de esto evidenciamos mediante partes informativas, vigilancia y seguimientos, ayudas técnicas y tecnológicas, el concierto que estaban estas personas organizándose para delinquir en diferentes hechos delictivos, sobre todo en la modalidad de sacapintas, robo a personas. Los presuntos delincuentes estudiaban a sus víctimas, los mismos que se apostaban en los alrededores de las entidades bancarias y al interior, para luego de que los ciudadanos retiraran su dinero, aprovecharan su salida para cometer el ilícito. Estas personas se fungían entre seis y ocho personas. Alertaban unas a otras de las personas que se dan del banco con ciertas cantidades de dinero que sobrepasaban casi los 3 mil dólares, así como también ubicaban a personas que tenían bajo la perspectiva del trabajo minero y que ingresaban con sea material de oro o sea con dinero de efectivo a sus domicilios. Según el Código Orgánico Integral Penal, la condena podría ser de entre cinco a diez años, mismo que está tipificado en el artículo 369. Evidencias como motos, un vehículo y armas de fuego fueron parte de los indicios encontrados. Esta asociación de personas dedicadas a delitos contra la propiedad, en circunstancias violentas que están asesionadas con penas privativas de libertad superiores a cinco años, adecua su conducta al tipo penal de delincuencia organizada. Los detenidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos, en la cual se presentará por parte de la Fiscalía todos los elementos de juicio para que estos no salgan en libertad a seguir en sus andanzas.